Moscú, Rusia, el lateral izquierdo Marcelo, pieza clave de Brasil, sufrió un espasmo muscular en la espalda, según el seleccionador Tite, por lo que fue sustituido este miércoles en la victoria 2-0 sobre Serbia que dio el pase para octavos del Mundial de Rusia a la Selesao. Marcelo, antes de salir del encuentro ante Serbia por lesión, AFP, no tenemos información, solo sabemos que ha tenido un problema en la espalda. Se quedó bloqueada, dijo Tite en conferencia de prensa. Tuvo un espasmo muscular, solo puedo decir que no podía jugar así, añadió sobre el futbolista del Real Madrid, que fue sustituido a los 10 minutos de partido por Felipe Luis. Informa Soe sobre Marcelo, em uma tentativa de arrancada, o lateral teve um espasmo na coluna, foi medicado e passa bem. Recupera logo, crack. Marcelo, tras salir de cambio por lesión ante Serbia, AFP, el futbolista de 30 años dejó el terreno de juego visiblemente bloqueado, con las manos en la cabeza, y se dirigió directamente a los vestuarios.